¿Quién es más sexy que Ignacio? Que Alondra Que Alondra Ricardo Que Mayra Goño Ah, Mayra Goño, graba O que Milet Figueroa O que Milet Figueroa No, yo creo que Milet es muy sexy, ¿no? Yo creo que yo soy más dulce ¿Más qué? Más dulce Que Mayra Goño Dulce, que tengo cara de niña Pero tienes tu lado sexy, tu lado lindo, dulce No es ese, pero... A ver, levante la mano ¿Quién cree que ella es dulce? Tú que eres pastelero, chocolatero No, yo para mí sí Para mí es más angelical y dulce que sexy Para ti, Ricardo No, para mí no es dulce No, 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 yo no voy a decir que sí Pero no, para mí no es Tú estás preguntando, ahora pregúntale al Pato A ver, Pato, ¿para vos qué es? Para mí sí tiene cara tierna, cara dulce ¿Ah, sí? ¿Qué más podría decir que es ella? Por ejemplo, yo dije que es dulce Que es tierna, es dulce Tiene cara de niña buena Que no mata ni una mosca ¿Cara no más o qué? No mata ni una mosca es buena, dice Pero también es sexy, ¿no, Pato? Claro, tiene su lado sexy Sí, todas las mujeres tienen su encanto Pero hablando efectivamente de ella Bueno, pero si tengo que escoger Entre ellas sería que Alondra, ¿no? Porque Alondra también es como yo un poco mi perfil Te consideras más sexy que Alondra, entonces No más, pero igual Ahí como igual Una dosis baja Las amiguis Un poquito más Bien, chicos Carloncho, ¿tenías que preguntar algo más? No, sí Yo en realidad creo que Con todo respeto, eso sí Yo creo que para mí No te vayas a molestar, Pato Todo normal, normal ¿Qué piensas más? Por favor Yo para mí Flavia, ¿puedes pararte por favor? Con respeto te lo pido Con respeto Por favor, una toma abierta de ella, señor director Por Dios Por Dios Para mí Flavia Laos Es más sexy que las tres mencionadas que hace un instante Para mí Mire, señor director Mire usted, señor En casa Por Dios Extraordinaria por donde se le dije Sensualidad de todos los poros A mí me encanta Flavia Laos Para mí hoy por hoy Es la más sexy del Perú Y discúlpame, Pato Discúlpame Y así es tu fan aquí, el número uno Carloncho Empezaron a brindar ¿Y qué sucedió, Ignacio? ¿Qué sucedió, Ignacio? Se cambió la música Se cambió la música Algo más romántico Romántico Estaban los dos solitos Esto no ha pasado Estaban los dos solitos ¿Y qué pasó? Yo ya estaba en el baño Yo no pude ver nada Estaba haciendo piche Ah, no, se acercó Ah, se acercó Picarón Saltitos Ya Claudia, qué linda la pasamos ese día en el programa, ¿no? Ah, recordando Sí, de verdad, me acuerdo Del programa ¿De qué? ¿De qué te acuerdas? Nada, de la escena que hicimos Del beso Ah, del beso De la cachetada, ¿no? No ¿Y qué sentiste? ¿Qué sentiste? Nada Se sintió bonito ¿Qué es bonito? ¿Qué es bonito? ¿Qué es bonito para ti? ¿Qué es bonito? Dime tú, ¿qué es bonito para ti? ¿Qué sentimientos se te vienen o qué reacciones tiene tu cuerpo cuando sientes algo bonito? No, bueno, nada, es recordé varias cosas, ¿no? No, del pasado ¿Qué cosas? Bueno Si usted me gustaría, coge tu vaso, hacer un brindis con nuestro juguito de naranja Por nuestra amistad Por lo que estamos retomando Por volvernos a ver, a conversar Y limar las asperezas Salud, salud Que vívala ¡Ay! ¡Chicos!